de casas o no por favor nos tienes con el vestido listo de madrina por favor por supuesto y las quiero ver a todos con el favor de dios si estoy comprometida felizmente te mando besos amor el día de mi cumpleaños me sorprendió y toda mi familia estuvieron presentes fue hermoso de verdad de no olvidable él es de culiacán sinaloa de la cruz de lota que está a unos cuantos minutos